¿Todo bien que tú hiciste un papay? ¿Como en casa de Yali? Ay, lo contaste. No, no, no. ¿Esa en casa de papayito cuando todavía no vengo? Mira, Ayasneri. Mira, Ayasneri. ¿Y tú? ¡Ay! 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 Yo soy Yasneri. ¡Ay! 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 Si sale bien, áine. Y tranquilo. El hijo de mi papá. El hijo de mi papá. El hijo de mi papá. Y roaden ellas dos años. Y tranquilo. ¿Cómo se llaman, papá? Acá... Y acá viene. Está ahí, mira para acá y para acá, güey. ale los piojitos. Se arrancan los piojitos y ver landed... Sí, pero mira para aquí, ya está en el nombre de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querís estar ahí? ¡Ven, ven! Mira, para aquí para el calabro. El tipo está para allá ahora. ¿Por qué tiene la ética? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Mira, mira para aquí para el aire, tío. Mira, mira para aquí para el aire, tío. ¿Qué va a volar? ¿Qué va a volar? ¿Qué va a volar? ¿Qué va a volar con pequeño? Y le dice el loco de abuelito. ¿Cómo se llama abuelito? ¿Cómo se llama abuelito? Dime, que se pido la vaca para usted, dice que como si no se la quita, se la va a tirar. ¿Este? ¿El sol? ¿El sol? ¿Pero vale la vaca para el árbol o el árbol o el árbol o el árbol? ¿Qué va a volar? ¿El? ¿Eso es el ronón? ¿El un árbol o el árbol o el árbol? ¡¿Eso es el árbol? Ay mamá, apérate que hacen que enseñárselo a mi mamá. A ver, a ver. Mira, ahora las madres parece que están cagándose, ¿ves? Mira, este Madelín, la hija marcialita, con su niña, ¿sí? Es que la chiquita está llamada, tiene loco aquí. Ya para ver. Ay. Mira. Mira, es que es blanco, está abierto. A ver, es que es un mojillo ahí. ¿Lo veas? Mira, está abierto. Mira, ahora voy para aquí. Mira aquello. Mira aquello. Esta es, esta es la mora, la mujer de Gigi. El Gigi no está aquí porque está en la escuela. Está pasando en la escuela ahora. Ay, lazo. Mira aquí, igualito es. Miren. Mira como la seoma férre. Mira como la seoma férre. Mira la verona que están ahí. Mira la verona, mira la verona que tiene. Oye. Voy a llevar la cámara esta para que vea como ella estaba aquí, que parecía una diocerita de... Ey, eso salió ahí. Se oye, eso sí se oye. No, 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 se pelea conmigo, es complicado. Ay, mamá. Ya, pero manito, mamá. No, 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 no.